¿Sabes qué es la nomenclatura urbana? Son los números y letras con los que identificamos las vías y predios de una ciudad. Para asegurar la fácil y segura localización de cualquier dirección, la nomenclatura debe actualizarse. En Cali, a partir de noviembre de 2014, lo estamos haciendo. Así contribuimos a la productividad de la ciudad, mejorando tiempos de desplazamiento. Más información en www.cali.gov.co o en el Cali más cercano. Construyendo hoy, la Cali del mañana. Alcaldía de Cali.